Nueva Sangre Guía de mi tierra es el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el salvador Llena de alegría todo el salvador De mi tierra, cumbia de mi tierra Cuando te oigo tú me haces bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Llena de alegría todo el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Guía de mi tierra es el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el salvador Llena de alegría todo el salvador Guía de mi tierra, cumbia de alegría todo el salvador Cuando te oigo tú me haces bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Guía de mi tierra es el salvador La llevo en el salvador La llevo en la sangre con mucho sabor La llevo en la sangre con mucho sabor Y tiene sabor mi cumbia Música Música Nueva sangre Nueva sangre